Hola, muy buenas, bienvenidos una semana más al canal de Arts Loading y en el vídeo de esta semana vamos a ver un atajo. Ya sabéis que de vez en cuando me gusta traer atajos, atajos que al final aporten algo y que nos hagan la vida un poquito más fácil. Y el atajo de hoy creo que lo consigue porque es capaz de cambiarnos el fondo de pantalla de nuestro iPhone sin tener que tocar absolutamente nada más que el propio atajo, es decir, que lo hace de forma automática. Y además está conectado a una página web muy famosa de imágenes y casi de forma infinita vas a tener cada día, si quieres, pues un fondo de pantalla en tu iPhone. Así que si quieres ver cómo funciona, cómo se costumiza, quédate conmigo hasta el final del vídeo para descubrir este fantástico atajo. Empezamos el vídeo y como siempre os digo, el enlace para poder descargar este atajo os lo vais a encontrar en la descripción del vídeo. Una vez dicho esto, aquí yo ya tengo agregado el atajo y si os fijáis el funcionamiento es muy sencillo. Le doy un tap, descarga la imagen y me la pone de fondo de pantalla. Como estáis viendo, me ha hecho este, puedo darle otra vez y me va a generar un nuevo wallpaper. Y como os digo, hay tantas imágenes y tantas posibilidades que cada vez que le deis va a poner una imagen nueva. Vamos a irnos a la aplicación de atajos que os voy a explicar unas cuantas funciones que tiene que son muy interesantes. Vamos a abrir la aplicación atajos. Si no tenéis descargada la aplicación de atajos, os la descargáis y listo. Aquí tengo este atajo. Vamos a darle sobre los tres puntitos y aquí vamos a ver todo lo que hace este atajo. Lo primero de todo, voy a borrar el atajo que me he creado aquí, o mejor dicho, el marcador. Le doy a eliminar marcador y vuelvo aquí a la aplicación de atajos. Aquí en la parte superior, como estáis viendo, dice gradients. Esto significa que me va a descargar simplemente degradados. O sea que cada vez que le doy a este atajo me va a descargar un degradado. ¿Qué prefieres otra cosa? Se puede cambiar, por ejemplo, en vez de gradients, cambiamos y podemos ponerle nature. Y esto significa que me va a descargar lo que serían imágenes de naturaleza. De hecho, si lo activo, como estáis viendo, ya está haciendo todo. Ahí está la parte final. Y una vez que lo tiene, me dice que ya ha puesto esta imagen. Y si me voy a la pantalla de inicio, ya tengo esta imagen de naturaleza. Si queréis animales, pues podéis ponerlo también. Ponéis aquí animals y aquí ahora le doy a ok. Y me va a descargar una imagen aleatoria de animales. Y cada vez que le dé, o lo que os digo, me va a colocar. Y aquí está una imagen de animales. Podemos poner las categorías que queramos. Ya sabéis que la web de Unsplash tiene un montón de imágenes, tiene millones de imágenes. Y tiene un montón de categorías. A mí me gusta la opción de Gradients porque yo la utilizo sobre todo para la página de inicio. Ya tengo lo que serían degradados. Vamos a ir bajando. Y si hacemos Tab sobre pantalla bloqueada, aquí podemos seleccionar donde queremos ese fondo de pantalla. Podemos tenerlo simplemente en la pantalla bloqueada. Es decir, que cada vez que le demos al atajo se nos va a colocar en la pantalla bloqueada. O podemos pedirle pantalla de inicio. Yo lo tengo solo en pantalla de inicio porque me interesa ir cambiando la pantalla de inicio y poner un degradado. ¿Qué queréis a ambas? Le podéis decir que ambas. Una vez que le deis al atajo os va a cambiar tanto la imagen de pantalla de inicio como la pantalla de bloqueada. Si no sabéis la diferencia, pantalla bloqueada es esta pantalla de aquí. Voy a bloquear el iPhone. Esta sería la pantalla bloqueada. Y pantalla de inicio sería esta donde están las aplicaciones. Vosotros decidís. Si queréis solo pantalla bloqueada lo dejáis así. Si queréis solo pantalla de inicio, así. Yo lo voy a dejar así, solo pantalla de inicio. Le damos OK y ya lo tenemos. Ahora salgo de aquí. Y vamos a añadirlo a la pantalla de inicio. Le damos aquí a la opción de compartir. Aquí bajamos. Hasta esta opción de añadir a pantalla de inicio. Le damos al más. Aquí podemos poner lo que nosotros queramos. En este caso de forma automática aparece Tab Wallpaper. Me parece bien. Le doy a añadir. Y aquí voy a darle. Y me va a cambiar la imagen como os dije al principio del vídeo. Sin tener que hacer absolutamente nada. Es un atajo que voy a utilizar muchísimo porque cada vez que hago un vídeo me gusta ir cambiando de fondos de pantalla. Y ahora ya no me tengo que preocupar de buscarlo. Porque aquí puedo tener infinitos wallpapers. Hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero de corazón que te haya servido este atajo. Si es así me dejas un buen like, te suscribes para más y lo compartes con tus amigos y familiares. Y recuerda que estamos también en artsloaded.com donde cada semana estamos publicando nuevos artículos que te van a ser de mucha ayuda. Por mi parte nada más. Nos veremos la semana que viene con más y mejor aquí en Artsloaded. Un abrazo.